Cuando miro en tu carita, lleno de tan triste amor, y miraba que mi beso para otra vez me adoró. Más de la vida, lleno de tan triste amor, y miraba que mi beso para otra vez me adoró. Y me adoró. Más de la vida, lleno de tan triste amor, y miraba que mi beso para otra vez me adoró. Más de la vida, lleno de tan triste amor, y miraba que mi beso para otra vez me adoró. Más de la vida, lleno de tan triste amor, y miraba que mi beso para otra vez me adoró. Más de la vida, lleno de tan triste amor, y miraba que mi beso para otra vez me adoró. Más de la vida, lleno de tan triste amor, y miraba que mi beso para otra vez me adoró. y me adoró . ¡Vale, lleno de tan triste amor , y miraba que mi beso para otra vez me adoró. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva! ¡Viva la Emperación de América! ¡Viva! ¡Viva México Católico! ¡Viva! ¡Viva Zamora Cala Luzano! ¡Viva! ¡Viva el Copa! ¡Viva! ¡Viva nuestra bendita Madre! ¡Viva! 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 ¡Viva!